Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. La famosa actriz Emet Ozdemir dejó a sus fans boquiabiertos con una enigmática publicación en su cuenta de las redes sociales. La frase de Ozdemir, el amor lo supera todo, llamó la atención sobre sus relaciones en su vida privada. Me pregunto si estas palabras se refieren a Kahn Yaman, la expareja de Demet Ozdemir. Las publicaciones de Demet Ozdemir en las redes sociales han sido a menudo misteriosas y sugerentes. Sin embargo, las palabras, el amor lo supera todo, utilizadas en su último post llevaron a sus fans a profundas reflexiones. Es una cuestión de curiosidad si esta declaración contiene un cambio en el mundo emocional de Demet Ozdemir o un mensaje a su ex amante Kahn Yaman. Demet Ozdemir y Kahn Yaman mantuvieron una relación que comenzó en el plató de la serie que protagonizaron en el pasado. Sin embargo, el dúo decidió separarse al cabo de un tiempo y dejó huella en la agenda de las revistas. Desde entonces, ambos actores han preferido mantener en privado los detalles de su vida privada centrándose en sus propios proyectos. El misterioso intercambio de Ozdemir esta vez se interpretó como una expresión hacia Kahn Yaman entre sus fans. Sin embargo, la gran base de fans del actor piensa que estas palabras pueden percibirse como un mensaje general, no solo para su ex amante. Este post de Demet Ozdemir, de quien se cree que ha experimentado una transformación interior sobre el amor y las relaciones, también señala que la joven actriz ha madurado y su perspectiva sobre las relaciones ha evolucionado. Por el momento no está claro si habrá una respuesta de Kahn Yaman tras este post de Demet Ozdemir. El hecho de que el dúo prefiriera guardar silencio en sus anteriores separaciones hizo especular con la posibilidad de que esta vez vivieran la misma situación. Los fans de los actores están siguiendo de cerca estos sorprendentes acontecimientos e intentan descifrar los detalles del post de Demet Ozdemir haciendo diversos comentarios en las redes sociales. Esta declaración de Demet Ozdemir también sugiere que la joven actriz ha experimentado una transformación interior y una madurez en el amor y las relaciones. Quizá estas palabras contengan una lección de vida no solo para su ex novio, sino para todos los seguidores en general. Para saber qué hay detrás de este post del actor, los fans y los medios de comunicación se han puesto a la espera de las declaraciones de Demet Ozdemir en los próximos días. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por vernos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. Gracias por vernos.